Put in them hours, I'ma make it harder, I'm sending pick up to picture, I'ma get you by head Me encuentro en este momento con Florencia Mercadal, la directora en la dirección en Prevenciones de Adicciones donde tuvieron una muy buena noticia, algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo subió de nivel y uno dice, ¿qué significa subir de nivel? Bueno, ahora va a ofrecer servicios donde hace mucho tiempo vienen tramitando poder con la comunidad ofrecer esto que realmente se necesitaba, no solamente en Villanueva sino en toda la Argentina pero nosotros nos vamos a focalizar en Villanueva, ¿cómo estás Flor? Bienvenida Hola, buenas tardes Caro, ¿cómo andas? Así es como lo decís vos, cambiamos de nivel Este cambio de nivel, este cambio de nivel para nosotros representa un esfuerzo muy grande porque somos los primeros en la provincia de Córdoba de poder adquirir lo que se llama el nivel 2 que son los centros de atención asistencial para poder brindar tratamientos ambulatorios esto quiere decir que dejamos de ser nivel 1, dejamos de hacer actividades netamente preventivas y de derivaciones a otros niveles, sino que directamente podemos proceder siguiendo, haciendo lo que hacíamos pero a su vez retener a la persona y brindarle tratamiento ambulatorio esto permite a la comunidad, a la región contar con un centro de asistencia más como era Villa María, ahora lo tenemos nosotros también aquí en Villanueva nos permite que la gente nuestra permanezca en el lugar, cosa que veníamos viendo en casos que articulamos con Villa María quedaban en la mitad o una adherencia muy poca y retomaban con nosotros nuevamente a lo mejor por la distancia, por no sentirse parte, digamos son muchísimos factores que uno determina y va analizando qué es lo que viene sucediendo que no hay una adherencia entonces gracias, vamos a decir nosotros, a la pandemia nos permitió terminar de capacitarnos, de rendir exámenes y certificar lo que es un manual de calidad que tiene la provincia, la Secretaría de Adicciones para poder hoy tener este acceso al nivel número 2 ¿Cómo fue tomado por la comunidad cuando este tratamiento lo realizaban? comenzando primero con una entrevista, con todo el gabinete que los acompaña pero faltaba ese paso ¿no? porque aparte cuando uno tiene problemas de adicciones cuando la familia decide que ese familiar puede recibir un tratamiento es muy importante la decisión del paciente y por ahí al no tener este centro se truncaba parte del tratamiento Sí, partamos de la base que para que exista un tratamiento para que exista un cambio, tiene que existir primeramente una voluntad ese deseo de la persona de poder salir de esa situación en la cual está inmerso para nosotros representa un logro en el hecho mismo de que ya la persona en este proceso de admisión y que después lo derivamos hoy no lo tenemos que hacer sino que directamente planteamos estrategias de tratamiento y directamente las ejecutamos Flor, ¿dónde tenían que derivar? ¿Con qué centro estaban trabajando y en qué localidades además de Villa María? Nosotros derivamos al centro asistencial de Villa María donde está en el ex hospital Pasteur si nos ponemos a pensar cualquier ciudadano nuestro de Villa Nueva venirse a Villa María hacer conexiones de colectivos requería tener una anticipación de dos horas y muchas veces la gente se le truncaba eso por más que existe el deseo de poder cambiar había cosas en el medio nosotros le hablamos situaciones de contexto que no permitían llegar a ese objetivo del cambio entonces esto lo fuimos visualizando a través de muchos casos que derivamos y veíamos situaciones como que ocurría y sobre todo esta empatía que la persona empieza a generar con el equipo que con nosotros arranca en un nivel de confianza de empatía, de conexión con el equipo y de repente que uno le diga bueno, vamos a seguir un ambulatorio en otro centro es como decirte me desprendo de vos porque es momento de que hagas esto en otro lado y la gente lo tomaba y se estaba mal pero ¿por qué me tengo que ir? entonces la gente se siente como diciendo uy, tengo que volver a contarte de vuelta ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿sabe por sí generar ese nexo, ese lazo con su gabinete que funciona en el SIC en Barrio Los Olmos debe ser difícil, ¿no? dar ese primer paso y cuando empezás a empatizar con psicólogos, con trabajadores sociales retomar de nuevo y en otra localidad sí, requiere demasiado y lo sienten en el sistema de como que uno los abandona los desaloja, los expulsa y es como que ellos lo decían ¿por qué me tengo que volver a ir? y volver a empezar y que esa mirada prejuiciosa como diciendo uy, ¿qué me van a decir ahora? entonces como diciendo una vez que logré esto ¿por qué volver a otro lado? y bueno, obviamente que uno le comentaba en su principio bueno, cuando hagamos transambulatorio te llevamos a Villa María y como que la gente cuando se empieza a sentir parte de es difícil desprender entonces a raíz de todo eso creo que es para nosotros muy gratificante esto no solamente porque podemos seguir haciendo terapias individuales sino que abarcamos ahora hacer terapias de grupo y terapias familiares entonces esto permite también a que la comunidad se sienta dentro de su misma comunidad porque querramos o no nos separa un puente es muy poca la distancia pero son dos realidades completamente distintas entonces el ciudadano de Villa Nueva va a decir tenés que ir a Villa María y contar la problemática que está atravesando y es muy difícil si no la entendemos en el lugar de donde se genera entonces cuando uno empieza a entender en el contexto en que se desarrolló esa situación es más difícil poder brindarles herramientas para poder salir de eso Recién mencionabas la pandemia ¿cómo fue trabajar desde el área a través de la virtualidad o con las herramientas que podían trabajar? lo que fue el 2020 el 2021 fue mejorando pero imagino que el 2020 tuvieron que reestructurarse de una manera totalmente normal como a muchos en cada uno de su trabajo Mira, yo siempre digo que al ser una parte de un sistema que éramos necesarios porque querramos o no pertenecemos al desarrollo social pero somos una parte que articula dando respuesta a la sociedad nosotros a partir del 17 de abril volvimos a nuestra oficina con todos los protocolos que teníamos que cumplir establecidos por el momento desde máscara distancia social higienización con trapos con cloro en la puerta digamos todo lo que establecía en su momento y pactando los turnos previos digamos quiere decir eso que la atención espontánea no estaba sino que estaba la atención vía virtual eso permitió también que lo dije yo en su momento en el 2020 fue la explosión de la mujer nosotros tuvimos la relatividad que en el 2020 muchas mujeres salieron a pedir ayuda y para nosotros eso significó como que sobre que ya estaban esclavas en su domicilio más en el contexto de pandemia encerrarse más en su domicilio fue como que el momento estallaron y salieron entonces el 2020 referenciamos mucho para nosotros es ver a esas mujeres necesitando cambios necesitando ser escuchadas aceptar que hay una situación de consumo y que pudieron salir entonces nosotros desde el 17 de abril habíamos vuelto la psicóloga en su momento porque tenía problemas con el personal de riesgo seguía teniendo en formato virtual pero la virtualidad en estas situaciones no se genera la empatía de estar presente es como que no se puede establecer ese vínculo de decir acá estoy era una pantalla de por medio pero se necesitaba el contacto y después bueno paulatinamente nosotros hicimos acciones virtuales como talleres preventivos con videos de promoción de educación psicoemocional el año pasado el 2021 cuando ya las escuelas habían vuelto en su totalidad hicimos el circo de las emociones que ese proyecto continúa porque es algo que te permite descubrir y entender a la dinámica del niño esa problemática que muchas veces lo tienen naturalizado acerca de esta buena noticia que se recibió en Villanueva que hace mucho tiempo vienen trabajando de poder tener este centro asistencial que es un nivel 2 como nos pasa con el CIDI para hacer trámites un poco más importantes hay que subir de nivel bueno fue un trabajo como decías recién que la pandemia los habilitó a capacitarse que es lo que requerían para poder subir de nivel y empezar a brindar esta asistencia y entre los primeros requisitos que nos piden es rendir examen por ejemplo prevención de recaída y craving evaluación multidimensional primer contacto primera escucha terapia de grupo terapia familiar atención al suicidio otro de los grandes dilemas que nadie quiere tocar bueno había que capacitarse y tener las herramientas para atender este tipo de fragelo y creo que ninguna otra sin memoria no me falla todo eso fue evaluado antes de poder acceder a cambiar este nivel y ofrecer esta asistencia exactamente nosotros rendíamos un teórico y después teníamos la parte práctica en la cual teníamos nuestra referente que nos evaluaba y nos analizaba en donde estaba el error en que teníamos que mejorar cosas que en realidad veníamos haciendo mucho en la práctica es totalmente distinto cuando uno tiene la práctica y eso lo pasas a la teoría o le pones teoría a lo que venís haciendo Flor ¿tuvieron que cambiar el gabinete? ¿ampliar con más gente? el gabinete en realidad fue una modificación porque la gente fue decidiendo dejar el equipo por razones personales o por trabajos individuales y el equipo se volvió a reconstituir lo único que ha agregado al equipo es una psicopedagoga en la cual eso facilita el trabajo de intervención en las escuelas después el equipo sigue estando con la trabajadora social con la psicóloga y con la compañera terapéutica no se amplió más lo único que nos han solicitado que eso ya lo teníamos aceptado y hace rato que lo veníamos haciendo es articulación con el hospital Pasteur para lo que es el equipo de salud mental con el equipo de psiquiatría entonces como que eso siempre lo veníamos haciendo y no fue un impedimento el proceso de trabajo es el mismo la persona llega al lugar o a través de un familiar ustedes se enteran del caso cuando la persona tiene la voluntad de recuperarse de esta adicción toma el primer contacto con ustedes con el gabinete y a partir de ahí ustedes van trabajando ya sea que lo tengan ¿cómo trabajan? la persona tiene que ir una vez por semana ustedes lo visitan en el lugar ¿cómo hacen esta integración desde ese primer contacto? y la integración viene principalmente puede ser una demanda familiar en relación a asesorar porque hay mamás que no saben qué es lo que puede estar pasando o cómo manejarlo porque se ha vuelto violento o depresivo y se autofragela digamos hay muchísima situación de índole familiar que acude la familia y bueno se lo asesora se le solicita que pueda venir él o trabajar esta voluntad con este familiar de que pueda acercarse y sostenerlo o como la inversa que viene por demanda espontánea y solicita un turno y quiere iniciar un proceso para el cargo se inicia así por un proceso de admisión eso se valgo de acuerdo cada persona nosotros ponemos siempre como un tope dos entrevistas para admisión una cuestión de que cada una de las entrevistas uno va abriendo una hoja de libro en una se analiza el contexto familiar el otro las cuestiones netamente de salud porque cuando uno consume se olvida de que nuestro cuerpo hay que cuidarlo en todos los aspectos desde limpieza higienización alimentación controles médicos entonces como que uno va abriendo esos detalles después vamos a los otros campos que son laboral y educativo en relación a poder revincularlo con los vínculos sociales que muchas veces están rotos y a partir de ahí ya se pacta con el equipo cómo va a ser el abordaje a continuo el desafío ahora es incorporar a esa persona a terapias grupales digamos que puedan ver que hay otro que está pasando por lo mismo y qué herramientas al otro le sirvió para sostenerse y no tener recaídas eso se llama el craving o la situación de prevención de recaídas en donde escucha al otro que siente que ve que le está pasando lo mismo y el hablar y entenderse dentro de la misma situación lleva a poder sostenerse en el tiempo Flor ya para ir cerrando comentar sobre este centro de atención a las problemáticas que se inauguró hace muy poquitito y que hay una iglesia que se dio su lugar para poder trabajar también un hecho importante en la ciudad y que va de la mano exactamente se abrió recientemente este centro de atención a las problemáticas del consumo solares del alma en donde como equipo de la municipalidad nos brindaron el espacio y trabajar de manera articulada esta problemática como uno por ahí lo plantea desde una teoría en donde si vemos al sujeto vemos al sujeto en todas las facetas bio, psico, social y espiritual nosotros ya veníamos viendo en el consultorio que la mayoría de la gente referenciaba no voy a la iglesia no que hablo con tal persona me invitaron a tal lado yo creo que como seres humanos tenemos la necesidad de creer y cuando yo hablo de la creencia no es sujeto a una religión sino toda la oferta religiosa que tenemos o que nos sentamos parte es bienvenida bienvenida en todo aspecto porque el creer o el volcar esa esperanza de que quiero cambiar y que uno vuelca diciendo no Dios ayúdame ya es mucho porque sentirse acompañado y para una persona que se siente sola y que empieza a creer y dice no bueno estoy sola físicamente pero Dios me va a ayudar entonces uno escucha mucho esa palabra Dios me va a ayudar entonces uno los empujaba ya la gente diciendo bien si te hace bien bienvenido sean te hace bien ir a hablar a la célula al templo a los espacios que nos mencionaban sé ahí que vas por buen camino y bueno esta idea hacía rato que venía circulando con la iglesia pentecostal en la cual ellos tenían un terreno cedido por una familia esta familia atravesó y sintió esta problemática por parte de un hijo por eso decidió donarla y tenían la responsabilidad de la iglesia de levantar este edificio entonces todo el esfuerzo que puso la iglesia desde la misma gente que la levantó hasta los materiales y elementos logró hoy emplazar y estar al servicio de la comunidad este espacio lo cual también nos permite a nosotros el poder brindar atenciones en contacto con las naturales porque está está cerca y lejos porque estamos a dos kilómetros rápido acceso pero es la tranquilidad misma como un campo y eso permite alejarnos un poco de esta situación de ruido de bullicio que tiene la ciudad y permite conectarse o con el otro o con la naturaleza entonces podés trabajar otros aspectos que a lo mejor dentro de un salón podés estar perdido y acá es toda otra cuestión un poco más más lindo y más grande es todo un desafío también como equipo iniciar en este nuevo espacio pero bueno nada de lo nuevo le hacemos cuco sino que vamos para adelante Flor te agradezco un montón bueno mucho trabajo para este año hay muchas más responsabilidades también imagino que abre la puerta para que mucha más gente se acerque porque sabe que da el primer paso y que hay un seguimiento en la ciudad hay un tratamiento en la ciudad hay un trabajo en equipo dentro de la ciudad esto hace que se genere mayor trabajo de parte de ustedes mayor compromiso pero también no sé si soluciones pero también más herramientas para los villanovenses y la gente de la región porque se acerca gente que no solamente es de Villanueva así es es todo un nuevo desafío pero creo que damos también respuesta a la demanda de la sociedad en que no necesita desplazarse muy lejos sino quedarse en su lugar obviamente que no tenemos un centro todavía de internación pero quien dice que en un futuro este centro de atención se vuelva una comunidad terapéutica son proyecciones son ideas como que van circulando pero bueno es el primer paso ahora vamos con centro de día trabajemos mediodía veamos también la respuesta de la gente y ir pensando camino futuro pero no quita que también tenemos los centros de internación dentro del sistema RAC en el cual pertenecemos a los distintos puntos de la provincia donde haya disponibilidad de cama y esto quiero resaltarlo y decir que todo lo que nosotros trabajamos es gratuito voluntario y confidencial o sea la persona desde el momento que entra si no hay una autorización previa de ellos o de invitación a algún familiar de parte de nuestro equipo no se notifica nadie de su asistencia y todo lo que se trabaja dentro del consultorio queda en el consultorio y lo más lindo que hay que rescatar que es gratuito entonces hoy no existe una excusa de no poder porque no cuento con los recursos sino que los recursos están cubiertos entonces el que quiere cambiar hoy puede hay que tomar la decisión Flor muchísimas gracias gracias a Bocaro